¡Hey! ¡Buenos días, gente! ¿Qué tal? Soy Manuel y estamos aquí en un nuevo episodio del Modo Carraga con el POMPEI, chicos. Volvemos un día más con el POMPEI. Y bueno, por si no os acordáis, hace un par de días ya que nos fuimos en el Modo Carraga con el POMPEI, ya sabéis, últimamente pues estando liado. Pero hoy, chicos, hoy cuando estáis viendo este vídeo, viernes, es día 23. Bueno, que si lo estáis viendo más tarde o no, pero bueno, igualmente, eso le importa. Día 23, hoy, ya he acabado, chicos, el cole. O sea, ya he estado de vacaciones durante una semana y algo. Así que, bien, podré durante toda esta semana volver a subir vídeos con normalidad. O eso creo, al menos, en teoría, en principio sí. Así que eso es bueno, chicos, poder hacer más cosillas por el canal, ya lo iréis viendo. Y pues nada, volvemos con el POMPEI, que ya digo, hacía un par de días que no lo subíamos. Y pues nos quedamos, vamos a hacer un poco, vamos a hacer resumen de lo que pasó, chicos. Porque sí, pasamos esa almiradera contra la Marsella sufriendo bastante. En cual, en su capo, pues perdimos 2 a 1, chicos. Y luego, pues también en la FA Cup pasamos. Bueno, fue un buen episodio, la verdad, bastante complicado. Parecía que la eliminatoria estaba hecha con ese 3 a 1, pero luego se nos complicó ahí en Marsella. Y a punto estuvo en Marsella, pues, de meter el tercero, chicos, y de irnos a la proga. Pero no, finalmente pasamos. Y nos tocó el Hoffenheim en octavos de final de la Europa League. Hoy jugaremos, obviamente, esa eliminatoria, chicos. Veremos qué es lo que pasa contra el equipo alemán. Y nos toca este primer partido contra el Sudsantum, que jugamos en casa, el cual, pues, lo voy a simular, ¿vale? Para jugar luego contra el Westbrook y jugar los dos partidos, chicos, contra el Hoffenheim y saber si estamos en sus cuartos de final o no. Porque fijaos qué mes de abril se nos viene. No sé cuándo jugaremos los partidos de Europa League si acabamos pasando contra el Hoffenheim. Pero, como sea en abril, que, obviamente, pues, sea en abril, no sé cómo va a ser esto. Pero, chicos, o sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos en apenas 4 semanas. O sea, es una auténtica locura. Pero, literal, o sea, es una auténtica locura, chicos. Es que aquí tenemos una semana de descanso, pero, o sea, no sé. En este mes, chicos, en abril se va a decidir si podemos ganar la Premier o no. Y estar el año que viene en esa Champions League, que todo apunta a que sí. Y veremos qué pasa también en Europa. Porque si hay tantos partidos, el equipo va a estar ultra cansado. Y en algún partido tendremos que jugar con suplentes, quizá, no sé. No sé qué pasará, chicos. Como veis, tenemos a 8 puntos, a... No, a 2, a 6 puntos al Tottenham. Así que tampoco es tanta distancia. Con perder dos partidos, pues, nos podría alcanzar. Así que, chicos, vamos a simular este partido. Voy a hacer el equipo y vamos a ver qué pasa contra el Southampton. Bueno, pues estamos ya por aquí con este partido contra el Southampton. Vamos a ver qué ocurre. Hemos enfrado un par, jugamos en casita. Viene de empatar y de perder dos partidos. Así que no viene de muy buena racha. Pero, ojo, porque Eric la mela, ojo, con el argentino. Que nos pone el 0-1 en el minuto 7, chicos. Bueno, no comienza esto muy bien. La verdad es que no tenemos equipo titular. Aunque, bueno, juegan por ahí Chaplin, Bereton, Arnaiz. Juegan algunos de los titulares. Pero sí que es verdad que... Ostras, tú. Ostras, tú. Espérate. Espérate. Que al final... Ya verás... Vale. Golito de Gómez de penalti. Aún podemos... No, y nos mete en el tercero, tío. Flipo. Flipo en colores. Jugamos en casa. A ver, sí que es verdad que no jugamos con el equipo titular. Pero 1-3. O sea, lo veo demasiado... Bueno. No, no lo ha pasado muy buena racha. Polmuz, podríamos decir. Entre el episodio anterior y este. Pues no es que estemos pasando por muy buena racha. Pero bueno. Vamos a ver qué hace el Tottenham. Creo que el Tottenham también ha perdido. O... O no. O quizá era un partido que teníamos atrasado. Y ya ahora habíamos los mismos partidos. Bueno, no sé. No sé qué ha pasado ahí. Pero seguimos teniendo la misma distancia. Supongo que eso es bueno. Pero no sé si es que el Tottenham no ha jugado aún. O es que nosotros teníamos un partido de menos. Y este lo hemos recuperado ahora. No sé. Pero bueno. Seguimos teniendo la misma distancia, chicos. Como habéis visto ahí. Así que... Perfecto. Bueno. Perfecto o no. Podríamos haber pillado un poco más de distancia. Pero bueno. Seguimos a 6 puntos. Que es lo importante, chicos. Vamos a hacer rápidamente la rueda de prensa. Conor. Sí. Conor. Sí. Vas a jugar. Tranquilo. Vas a jugar. Y nos toca partir contra el Westbrom. Vale. Pues creo que... Sí. Creo que teníamos un partido atrasado. Sí. Creo que teníamos un partido atrasado. Bueno. Lo hemos perdido. No pasa nada. Así que... Ahora veremos qué pasa contra el siguiente equipo, chicos. Nos toca jugar contra el Westbrom. Vamos a hacer el equipo. Y vamos a ver qué podemos hacer contra este equipo. Que en teoría teníamos que ganarle. No me he fijado en qué posición va. Pero... Bueno. Va al 14avo. No va mal. Pero bueno. Está por ahí por la mitad de tabla, chicos. Así que teníamos que ganarle fácil en teoría. Así que así. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver qué pasó en este partido contra Westbrom. Bueno, chicos. Vamos allá con el primer partido del día de hoy. Westbrom contra Postmuth, chicos. Partido, en teoría, asequible para el equipo de Fratton Park. Pero veremos qué es lo que ocurre en este partido. Ya sabéis que llevamos una distancia con el segundo de 6 puntos. Así que podríamos perder dos partidos en lo que queda de temporada. Que aún queda bastante, chicos. Y como veis, el Westbrom, pues que va el 14avo. Nosotros ahí, ya os digo, a 6 puntitos del segundo, que es el Tottenham, en nuestro perseguidor. Así que vamos a ver cómo comenzaba este partido. Como veis, con esta jugada de Curtis Thompson, que se iba en velocidad de todo el mundo. Empezaba a correr. Se metía dentro del área. Y el tiro que le iba a parar la defensa del Westbrom Beach. Que, por cierto, tenía algún que otro jugador bastante interesante, eh. La verdad. Ya sabéis que aquí, pues, ya llevamos unas tres temporadas jugadas. Así que es lógico que los equipos ya empiecen a tener, pues, algunos jugadores importantes, chicos. Y como veis, en esta jugada, pues, Low, fijaos en el spin que se va a meter. Se va de uno, se va del otro. Ojo, Coy salta con ese balón. Y el tiro lejano, que se va desviado por nada. Llega a entrar ese gol. Llega a entrar ese balón. Y es un auténtico golazo. Solo por el spin y ese regate que se ha metido, chicos. Y es que, fijaos, estamos ya en la segunda mitad. Minuto 48. Curtis Thompson, que roba un balón. Le ha probado de lejos y otra vez el tiro que se iba. Igual de desviado que antes el tiro de Low. Si llegan a entrar esos dos balones, madre mía, las golazos que hubiéramos tenido en este partido, chicos. Pero estamos en el minuto 68 del partido. Bennett, que cogía el balón, se iba por el medio de campo, se iba de todo el mundo. Y fijaos qué pase le iba a poner a Curtis Thompson, que estaba delante de portería. Y esta sí, chicos, esta sí. Que no la fallaba el bueno de Curtis, que se lo agradecía a Bennett, diciendo, madre mía, qué pase me has metido. O sea, el gol, el 60% del gol es el pase de Bennett. O sea, fijaos cómo entra y qué pase le pone perfecto. Y Curtis Thompson, que lo hace también, pues, bastante bien definiendo delante de la portería, chicos. Y aquí otro robo más. Ya sabéis que nosotros somos muy de robos, de contraataques. Y en este robo, pues, que íbamos a jugar para Bennett. Bennett, que proba el tiro, pero el balón se había rebotado para Low. Que lo hacía muy bien, chicos, y con esa definición que tiene, pues, ponía el 0-2 después de esa jugada de suerte. Porque, bueno, hay que decirlo. Es un poco de suerte después de ese rebote de Bennett, que lo buscaba ahí. Pero ese balón, pues, le caía a los pies otra vez a Low, chicos, después de darle ese pase. Y, pues, que no se lo pensaba dos veces. Definía muy bien a un palo. Y ponía el 0-2 en el marcador. Bueno, pero aquí no iba a acabar la cosa, chicos. Curtis Thompson, ojo, porque iba hacia el centro. No, se esperaba el pase para Low. El balón que quedaba rebotado. Y ahora sí, Bennett, ahora sí, ponía el 0-3 definitivo en el marcador. Y, pues, bueno, un gol un poco también de suerte después de ese rechace del portero. Que lo hacía bastante bien parándosela. Pero, pues, ahí en el rechace, obviamente, pues, ya no podía hacer nada. No llegaba a tiempo, chicos. Y Bennett, que ponía el 0-3 definitivo. Tres puntitos más para nuestro queridísimo Postmuth. Para seguir líderes de esta Premier League. Y, pues, que no nos alcancen en cuanto a puntos. Así que, chicos, otro gran partido del Postmuth. Jugando incluso con el segundo equipo. Así que, perfecto partido después. Veremos qué pasa contra el Jose Haim. Noche mágica en Fratton Park, chicos. Vuelve la Europa League con el Postmuth. Vuelve, pues, bueno, la competición europea que estamos cursando durante esta temporada. Ahí veis los cruces. Podéis pasar el vídeo si queréis para ver qué equipos juegan contra qué equipos, chicos. Y, pues, nosotros, que ya sabéis, nos ha dejado el equipo alemán. Nos ha dejado el Hoffenheim. Equipo que, bueno, pues, quizá parece que no sea muy complicado. Pero, ya os digo que sí. Que lo va a ser, chicos. Así que vamos a ver qué ocurrió en este partido. Porque comenzaba el Postmuth bastante fuerte. Con alguna contracción por aquí. De Breton, este tiro de dos el que estaba totalmente solo. Pero la enviaba desviada. Fatal la definición de dos el que se tiraba las manos a la cabeza. Y es que no es para menos. La tenía todo para meter el gol, chicos. Pero no la conseguía meter. Y fijaos en esta jugada porque Chaplin, que no es de fallarlas. Pues, esta vez, sí que la fallaba, chicos. Se tira contra un poco largo. Y desaprovechaba una gran oportunidad. Pero antes de acabar la primera mitad, que ibas a tener una más. Breton para Chaplin, chicos. Breton para Chaplin. Chaplin, Chaplin. Y otra vez, Chaplin, que se le iba el tiro desviado. Increíble, Chaplin. Jamás lo había visto tan fallón como en el día de hoy. Dos ocasiones ya desperdiciadas por el gran jugador del Postmuth, chicos. Y, pues, raro, raro en él. Y es que, fijaos, otra más al palo Chaplin de nuevo. O sea, Chaplin ya creo que se estaba capreando incluso con él mismo. Diciendo, madre mía, que me pasa en la pierna izquierda hoy. Que no meto ninguna. Pero, chicos, fijaos en esta. Fijaos en el regalo de la temporada. El portero que va a sacar. Me doy rápidamente cuenta. El pase para Arnaiz. Y Arnaiz que ponía el 1-0. Golazo, la verdad. Golazo. Golazo de pillo, ¿no? De delantero de área. Porque, no sé, el portero, obviamente, pues, se la quiere pasar al defensor. Pero pensaría que no iba a ir el delantero. Pensaría que no iba a ir Breton. Pero como se lo leo bastante bien, chicos. El pase rápido para Arnaiz. Y una vez que de primeras pone, se lo piensa. Y mete el 1-0, chicos. Pero Hoffenheim, que no había atacado durante todo el partido. Llegaba en el 2-76. Jomingo que ponía al centro. Y ahí está. Nos empataba el Hoffenheim, que no había hecho nada en todo el partido. O sea, increíble. No había tirado ni una vez a puerta. Y después de meter nuestro gol, nos hacían esta jugada. Centro de Jovinko. Fácil. Y gol para adentro, chicos. Y no era un resultado precisamente muy bueno. Y fijaos cómo iba a acabar el partido con esta ocasión. Y es que le iba a tener ellos a debe. Pero cómo se lanzaba el portero. Y chicos, el partido que acababa 1-1. No es buen resultado. Porque ya sabéis, Hoffenheim juega fuera de casa. Nos mete un gol. Así que si quedáramos 0-0, pues pasaría Hoffenheim. No es un buen resultado. Pero tampoco es que sea excesivamente malo. Así que tendremos que ir allí a Alemania a ganar el partido. Sí o sí. Si queremos estar en la siguiente ronda de la Europa League. Vale, chicos. Nos ha cambiado un poco el calendario. Y es que de repente nos han metido este partido de la FA Cup por aquí por en el medio. Ya sabéis que ganamos ese partido en el anterior episodio. El cual simulamos. Y bueno, pasamos de ronda. Ya que era un equipo bastante asequible. Y ahora nos ha tocado el Norwich en cuartos. Y claro, yo quería jugar el partido contra el Hoffenheim. Así que creo que como la FA Cup no es algo muy importante. Que no nos importe demasiado. Pues creo que aún jugando fuera de casa. Voy a simular este partido contra el Norwich. Y vamos a ver qué pasa. Si pasamos de ronda, pues bien. Bienvenido sea. Y si no, pues bueno. No pasa nada. Es más, si nos quedamos fuera. Pues incluso mejor. Porque así no tendríamos tanta acumulación de partidos. Y tendríamos allí pues un partido más para poder descansar. Así que chicos, voy a hacer al equipo. Y vamos a ver qué pasa en este partido de simulación contra el Norwich. Bueno, pues vamos allá con este partido chicos. Norwich contra Postmo. Jugamos en su casa. Ojo porque vienen de ganar dos partidos y empadar uno. Así que buena racha para el Norwich. Ya sabéis, cuartos de final de la FA Cup. Competición que pues no nos interesa demasiado. Porque ya sabéis que lo importante para nosotros chicos es la Premier. De momento empate a uno. Golito de low. Tendremos en la segunda mitad ya. Y ya os digo. No es obviamente la competición principal. Pero bueno, si vamos pasando la ronda pues tampoco me voy a quejar. Así que, ostras, otra vez. Empate a dos chicos. Seguimos con los empates. Nos mete el Norwich el tercero. Y esto parece... Esto parece... Ahí está. Al carré. Bueno. Ya os lo había dicho. Si nos eliminaban pues tampoco era nada malo. Porque así podíamos descansar mejor. Así que chicos, nos quitamos de encima la FA Cup. Yo creo que es mejor incluso. Ya os digo. Para poder descansar más. Ya que ya habéis visto la acumulación de partidos que llevaremos luego en abril. Que tenemos siete partidos en apenas cuatro semanas. Más si pasásemos contra el Hoffenheim. Tener que jugar la eliminatoria obviamente de la Europa League. De pues de las semifinales. O sea que realmente tenemos una acumulación de partidos bastante tosca. Bastante amplia chicos. Y es bastante complicado. Así que bueno. Nos quitamos una competición de encima. No pasa nada chicos. Nos hemos perdido la FA Cup. Sin ningún problema. Y ahora sí. Vamos con el partido que lo decide todos chicos. Vamos con la vuelta del partido contra el Hoffenheim. Bueno señoras y señores. Bienvenidos al partido que lo decide todos chicos. Ya sabéis que en la ida. Pues quedamos uno a uno el resultado. Que no es excesivamente bueno para el postmod. Porque un empate a cero. Pues pasaría el Hoffenheim. Y bueno. Un empate a uno obviamente nos iríamos a la prórroga. Y pues tenemos que venir aquí a ganar el partido. Si o si. No nos sirven los empates. Aunque bueno. Si empataramos dos a dos. Si no nos serviría. Es un resultado complicado de hacer. Pero chicos. Vamos a ver que ocurrió en este partido. El polvo que se lo jugaba todo. Tenía que venir aquí a ganar. Y fijaos como comenzaba de fuerte. Con esta ocasión de Chaplin. Y decía. Bueno. Ya te voy avisando. Poquita a poco. Y chicos. Fijaos. Después de robar ese balón. Chaplin. Que hacía de la suya. Se metía de entregaria. Y ahí está. El golazo de Chaplin. En el minuto 7. De partido. Que decía. Esto lo encargo yo. Me pongo el equipo a la espalda. Y meto ese golazo. Jugada tipiquísima. De Chaplin. Haciéndose ahí por ahí. A la banda. Y ese tiro de calidad. Tan bueno que tiene. Pues definía perfectamente bien. El Jovenhain. Que se encontraba con ese gol. Pero bueno. Igualmente. El Jovenhain. Tenía que ir a meter un golito. Para irse a la prórroga. Continuaba el postmude. Encontrado sus ocasiones. Y fijaos en esta jugada. Chicos. Que acababa. En el segundo gol del postmude. Que el jugador. De Malasia. Que veía por dentro. De Arnaiz. Que entra como una auténtica moto. Y es que tiene una definición. Este chaval dentro de la área. Ya muy buena. Y fijaos en el pase de Malasia. Como entra Arnaiz. Como una moto. Con la zurda. Con la pierna mala. Define perfectamente bien. Al palo largo. 2-0 chicos. Estamos ya en la segunda mitad. Y el Jovenhain. Que a partir de aquí. Le hacía un clic. El cerebro. Y empezaba a tener un montón de ocasiones. Y aparecía. Esbilar chicos. Que nos estaba salvando. De muchísimas ocasiones. Como vais a ver aquí. Otra parada más. De Esbilar. Que si no fuese por él. Pues hubiéramos sufrido bastante chicos. Y es que fijaos en esta. Por favor. Fijaos en este remate. Y como la saca Esbilar. Que reflejos de gato que tiene. Y es que si chicos. Pasamos de ronda. Ganamos 2-0. Gracias a este hombre. Gracias al muro que tenemos bajo palos. Y gracias a Chaplin. Que es una auténtico máquina. Y Arnaiz con ese golito chicos. Pasamos a la siguiente ronda. 2-0. Y veremos que equipo tenemos. En la siguiente ronda. Del Europa League. Bueno chicos. Y después de pasar finalmente. La eliminatoria contra el Joseheim. Que ha sido complicada. 3-1. Y pues. Yo creo que sinceramente. En este segundo partido. El Joseheim con un poco más de suerte. Y si Esbilar no hubiera estado tan pespicaz. Pues quizá podría haber hecho. Algo bastante bonito. La verdad. Pero bueno. Conseguimos pasar nosotros finalmente. Así que estaremos en esos cuartos de final. En los cuales. Pues nos ha atacado el Brujas. Como veis chicos. Así que. Equipo no muy complicado. Seguramente con las Brujas. Podamos pasar. A no ser que pase alguna desgracia. Y la cosa sería en las semis. Porque en las semis. Nos podría tocar el Barcelona. Que eso ya si que serían palabras mayores chicos. Porque si. El Barça ha ganado 2-1 al Leverkusen. Y el Girodins de Burdeos. Ha ganado 3-2 al Axio. Así que. Seguramente el Barça le pueda ganar. Y si nosotros también ganamos a las Brujas. Pues nos enfrentaríamos a la Barça. En las semis. Partidazo. El que teníamos en la Europa League. Y por el otro lado chicos. Pues el Saint-Dieté. Que ha ganado al Ajax. Ojo con el Sassuolo. Porque se ha deshecho del Tottenham chicos. Así que tendremos por ahí el Sassuolo Gerard-Jax. Y por el otro lado tenemos al Sevilla. Que ha ganado al Zenit. Ahí el rey de la Europa League. El Sevilla. Y por el otro lado. Pues no sé quién ha pasado chicos. Han empatado. Así que veremos quién ha pasado por penaltis. Si el United o el Leipzig. Y va ganando la eliminatoria del Leipzig. Así que. Supongo que habrá pasado el equipo alemán. No lo sé. Vamos a pasar un par de días. A ver si nos ponen ya equipo chicos. Si sale ya. En el calendario. Como veis ahí ya nos ha cambiado un partido. Puesto el partido de la Europa League. Pero me gustaría ver contra quién nos toca jugar chicos. Vale. Ya sé que es contra las brujas. Pero me gustaría ver qué equipos. Ver equipos. Vale. Espérate. Espérate que te salga ahí Maverick. Y es que vas demasiado rápido chicos. Vas demasiado rápido. Y así no se puede. Ver partidos. Ahí está. Vale. Pues Sevilla. Ah no. Pues Sevilla-Barça. ¿Por qué? Saint-Diet-Junited. Y Sassuolo-Girondin de Bordeaux. O sea. Pues he acertado mi rival. Ah claro. Porque se hace sorteo otra vez. O sea. Pues mira. Ha acertado el rival de Potra. O sea. Y ha acertado el rival de Potra. Pues bueno. Tendríamos un equipo español. No sé si es el Sevilla o el Barça. Pero tendríamos un equipo español por ahí. Y luego pues. Ha pasado el Jurete finalmente. Contra el Leipzig. Así que. Bueno. Pues bien. Bien. Nos ha tragado el Brujas. Así que. Estaremos en esa siguiente ronda. Seguramente. Porque. A no ser que pase algo muy raro. El Brujas pues. Creo que no tiene tanto nivel. Como por ejemplo el Hoffenheim. Así que. Si no pasa nada raro. En teoría. Tendríamos que pasar la eliminatoria. Sin ningún tipo de prueba. Chicos. Así que. Bueno. Hemos pasado la Europa League. Ya sé que no es obviamente lo principal. Ni lo primordial. En esta temporada. Ya que. Pues obviamente. Lo que manda es la Premier. Chicos. Y estar en esa Champions. El año que viene. Para poder ganarla. O al menos intentarlo. Así que. Nada. Bueno. Al menos estamos en la Europa League. Que quizá nos dará más dinerillo. Que eso sí que es importante chicos. Si la estoy jugando. Más que nada. Y pasando rondas. Es por el simple hecho. De que sé que nos van a dar dinero. Y que. Pues podemos fichar algún que otro jugador más. O podemos hacer mejores contratos. Para que no se vean jugadores. Que se les acaben ya este año. Y cosas así. Si no. Sinceramente. Pues no sé. No estaría jugando en la Europa League. Tan en serio. Y con los jugadores titulares. Y la jugaría. Como si fuese la FA Cup. O la simularía. Directamente. Para pues. Por jugar solo en la liga chicos. Pero básicamente. Estoy jugando por eso. Por el tema del dinero. Que ya sabéis. Que casi nunca solemos tener. Y para la siguiente temporada. Pues habrá que reforzarse. Porque obviamente. Están en la Champions. Ya son palabras mayores. Y hay que hacer algún que otro refuerzo. Porque el equipo está bien. Pero. Hay carencias. Como todo el mundo sabe. Así que nada chicos. Espero que os haya encantado. Espero veros en el próximo vídeo. Ya sabéis. Ya os he dicho antes. Ahora ya estoy de vacaciones. En teoría. Pues tendría que haber vídeo cada día. O si no pues. Más o menos. Casi cada día. Porque ahora ya. Pues tengo tiempo libre. A menos durante toda esta Semana Santa. Así que nada chicos. Estad muy atentos al canal. Suscribiros si no lo estáis. Espero que os haya encantado. Y nos vemos la próxima chavales. Adiós. 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 Adiós.